Queremos encontrar la distancia desde el punto 2, negativo 4, 3 al plano XZ. Hay un par de formas de abordar esto. Al observar la gráfica del plano XZ, observe como para cualquier punto en este plano las coordenadas Y pueden ser cualquier número real pero la coordenada Y debe ser cero. Así que si reconocernos que la ecuación del plano XZ es Y es igual a cero, podemos determinar la distancia desde este punto al plano XZ analizando solo la coordenada Y. Observe como aquí la coordenada Y es negativa 4, observe como un punto con una coordenada, Y negativa 4 sería 4 unidades del plano Y es igual a cero. Y por lo tanto la distancia desde este punto al plano XZ es de 4 unidades. Sin embargo, para visualizar esto, avancemos y grafiquemos este punto en el espacio. Entonces, dado que la coordenada X es positiva 2, nos movemos en esta dirección dos unidades y luego debido a que la coordenada Y es negativa 4, nos movemos en la dirección de las unidades negativas del eje, y 4 que deberían estar en esta dirección aquí. Y luego, dado que la coordenada Z es positiva 3, podemos mover 3 unidades hacia arriba. Entonces este sería el punto en el espacio. Y observe como la distancia desde este punto hasta el plano XZ. Sería esta distancia aquí, que es de 4 unidades. Sin embargo, para obtener una mejor perspectiva, podríamos dibujar un cuadro para este punto que se vea más o menos así. Y una vez más, la distancia desde este punto al avión sería esta distancia aquí, que es la misma que las 4 unidades que encontramos aquí. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí queremos determinar la distancia desde el punto 2,3, negativo 3 al plano XZ. Bueno, primero, observe como cualquier punto en este plano, las coordenadas X y Y puede ser cualquier número real, pero la coordenada Z debería ser 0 y, por lo tanto, si reconocemos la ecuación de, el plano C es Z igual a 0. Podemos determinar la distancia desde este punto hasta el plano C analizando solo la coordenada Z. Observe aquí que la coordenada Z es negativa 3. Y, por lo tanto, este punto estaría 3 unidades debajo del plano ZZ igual a 0, y por lo tanto este punto está a 3 unidades del plano C. Y nuevamente avancemos y grafiquemos este punto en el espacio. La coordenada X es positiva 2, por lo que movemos dos unidades en esta dirección. La coordenada Y es positiva 3, por lo que movemos tres unidades en la dirección del eje Y positivo en esta dirección aquí. Observe como en este momento todavía estamos en el plano C, y luego, debido a que la coordenada Z es negativa 3, descenderíamos tres unidades. Y ahora creo que podemos ver que este punto estaría a tres unidades del plano C. Y ahora, para nuestro último ejemplo, determinemos la distancia desde el punto 2, negativo 2, 3 hasta el plano Y. Para cualquier punto en el plano Y, las coordenadas YZ pueden ser cualquier número real, pero la coordenada X debe ser 0, por lo que sabemos que la ecuación del plano Y es X igual a 0. Entonces, si miramos la coordenada X del punto dado, observemos que es positivo 2, lo que significa que este punto estaría a dos unidades del plano X es igual a 0. Entonces la distancia será de dos unidades. Pero de nuevo, avancemos y esbocemos el punto en el espacio. Aquí movemos dos unidades a lo largo del eje X positivo, solo desde esta coordenada podemos ver que somos dos unidades del plano Y. Pero debido a que la coordenada Y es negativa 2, movemos dos unidades en la dirección del eje Y negativo que sería esta dirección aquí. Y luego subiríamos tres unidades porque la coordenada Z es positiva 3. Así que de nuevo aquí está el punto en el espacio. Pero esta distancia aquí, dos unidades, representa la distancia desde este punto al plano Y. Y nuevamente, sigamos y dibujemos un cuadro para dar esta mejor perspectiva. Esta distancia aquí representa la distancia desde el punto al plano Y. Que son dos unidades, lo mismo que esta distancia aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.